Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les sonríe la vida? Espero estén súper bien. Si te preguntar, ¿qué hace Felipe hoy aquí con tanta gente, con tanto movimiento? Es la mejor fiesta de los dulces de Cuenca. Así que vengan y descubramos juntos. Muy buenas noches, Bessy. ¿Cómo les baila? ¿Cómo les sonríe la vida? Me han dicho que aquí venden los dulces más antiguos de Cuenca, ¿es verdad? Sí, muy bien. Entonces, ayúdenos con los dulces más exquisitos que tengan. Y cuéntame, ¿de dónde son? ¿De qué vallos son? Somos de Totoracocha y ahí ya hacemos los dulces. Le vamos a darle los dulces tradicionales. Las arepas, las arepitas, le vamos a ayudarles con los danizaditos, el pan de viento. ¿Cuál es el dulce que más le compran? ¿El dulce más solicitado de Cuenca? Todos, no hay uno. Pero es quesito, es delicioso. El que más la gente viene es con las roscas de yema. Ayúdenme con unas cinco roscas de yema. Claro, ¿verdad que vamos a hacer la funda de $20? Los quesitos también son los más apetecidos. Perfecto. ¿Cuántos ganaremos? Ya. Estos, estos se ven medio ricos, estos Cuenitz. Ya, muy bien, le vamos a poner así. Y la gente va a disfrutar también, ¿no? Obvio. Claro, aquí en el puesto de la señora María Luisa Cabrera. Obvio. Que tenemos los mejores dulces. La señora más antigua que vende dulces de Cuenca. Exacto. Le pueden ver ahí, la señora Luisa Cabrera. Ahora sí, mi señora Luisa, cuénteme, ¿cuántos años vende usted los dulces? 50 años, mi hijo. Ah, perfecto. ¿Usted a qué hora se le venta a preparar estos exquisitos dulces? Y a veces hasta me amanece. ¿Se amanece? Para poder salir a la vecina. Pero, oye, gente, gente, venga, venga y aproveche estos ricos dulces. Ahora sí, cuéntenme, cuéntenme, ¿cuántos son? Muy bien. ¿Usted de qué barrio proviene? ¿De qué barrio viene? Corazón de Jesús. ¿El corazón de Jesús? Por San Sebastián, había las panaderas antiguas. ¡Ay, San Sebas! San Sebas. Pero qué niñada que ha sido. La niñada está aquí en el parque. No, pero San Sebas, no cualquiera vive. No cualquiera vive en San Sebas. Muy bien. Tienes que equivocarse. No se preocupe. Y a Cuenca se le festeja siete días de dulces. Siete días de diabetes. O sea, siete días de dulces, de encaramelarse la vida. En vez de dulce apoyar, lo mejor es que le va a dar diabetes. ¡No, pues! ¡No, pues yo le estoy apoyando! A Cuenca no le gusta el dulce, le gusta el candy. Pero no el candy crotch. El candy caramelo. ¡Eso es el dólar! ¡Bomba! ¡Bombastic! Ahora sí, Bessy. Dígame, ¿cuánto es? 18. ¿18 dólares? Perfecto. Que usted tenga. Disfrute. Muy buena noche. Me dejala. Pero vaya usted a descansar. ¡Esta es la dura! Disfrute. ¡Bomba! Gracias. ¡Cuídese! ¡Cuídese! ¡Linda noche! Gracias, mi joven. ¡Mijo Manuel! Hola, amigos, ¿cómo les baila la vida? ¿Cómo están? ¿Les gustaría que les regalen un dulcecito? Bueno. Te voy a hacer unas cortas preguntitas. Ok. Para ti, ¿qué significa el Corpus Christi? Literalmente, el Corpus Christi es cuerpo de Cristo, pero hablando directamente de la tradición cuencana, es una tradición meramente religiosa, ¿no? En la que los cuencanos se congregan justamente para hablar del tema religioso y está caracterizado por los dulces acá. Entonces, de alguna manera, los dulces representan el cuerpo de Cristo. ¡Ay, ya! Me sacó el aire. Me sacó el aire. Pero le voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos días se festeca el Corpus Christi? Ay, me cogen en curva, no sé. Creo que una semana. No estoy segura. ¡Bomba! Creo que es una semana. ¡Bomba! Ya, quiero hacerte prejuice, pero tú ya, tienes ganado los dulces. No, yo ya me gané los dulces. Ya te ganaste. Yo para el equipo. Disfrútenlo. Este de acá. Holanda. Holanda Shelmy, ¿qué tal? ¿Cómo te baila la vida? ¿Todo bien? Sí, gracias. ¿Te gustaría ganarte unos dulces con tu familia? Ya. Perfecto. Te voy a hacer unas tres que cuatro preguntitas. ¿Con ayuda? Obviamente, con ayuda, de ley. ¿Qué significa para ti el Corpus Christi? Bueno, el Corpo de Cristo. Muy bien, perfecto. ¡Bomba! ¿Desde qué año se celebra esto? Mil años antes que yo nazca. Obviamente, es que nazca a tu papá, a tu abuelita. Mil años atrás. Ya, ¿cómo está Pierce? ¿Cómo está Pierce? ¿Cuántos días se celebra el Corpus Christi? Siete, ¿no? Oye, allá. Allá, allá. ¡Bomba, bomba, bomba! Es que soy fiel del Corpo, o sea, soy fiel fan del Corpus Christi. ¿Eres fan, super fan? Sí, me encanta. A ver, me encanta todas las noches venir y ver los mensajes especiales. Los dulces, encanizarte. Me gusta, encanizarte, los dulces. El quesito. ¿Lo mandé? El quesito. Perfecto. Justamente, tengo para ti, para tu familia, los quesitos, porque has ganado las preguntitas. ¡Bomba! Fírvanse. Sí, coge el que vos quieras. Deja mi vida, firmes por los quesitos. Oigan, que disfruten, que la pasen bomba esta noche. Gracias. Cuídense mucho y pásense la bomba. Gracias. 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 Como pudieron observar, esto es Cuenca, carajo. Son siete vías de dulce. Es el Corpus Christi. ¿Qué significa el Corpus Christi? Cuerpo de Cristo. Así que vengan y aprovechen. Esto es Cuenca, carajo. Bombastic.